Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Fertapia y junto con el Doctor Misterio estaremos presentando, firmando, tomándonos fotos, el libro Familias Monstruosas en la librería del Fondo de Cultura Económica Juan José Arreola. Es la venta nocturna, a las seis de la tarde vamos a estar nosotros ahí, pero es para echarse la larga. Ay, va a haber muchas ofertas y va a estar muy bonito. Les mando un beso. ¡Gracias!